Buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes, Jonathan. ¿Cómo están? Estamos bien, Facebook Live, arranquemos, por favor. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a esta mesa de diálogo en el marco del análisis de la cultura desde el enfoque de la economía. La mesa del día de hoy va a tratar sobre el libro de economía y cultura de la PUSE, bajo el tema entre un proceso creativo y la industria cultural, una aproximación desde la economía de la cultura en el Ecuador. Bueno, para la mesa de hoy vamos a tener algunas importantes participaciones, un debate interesante sobre el tema. Y pues para nosotros de la universidad es un gusto poder tener y generar esos espacios de debate tan importantes. Voy primero a presentar a nuestros panelistas y después hacer una breve introducción a lo que se va a tratar el día de hoy en la mesa. Tenemos a Pedro Bravo Reynoso. Él nos va a hablar sobre el marco conceptual desde la investigación y las cadenas del valor cultural. Él es docente de la Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Economía, con mención en Filosofía y Pedagogía. Tiene una maestría en Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar y es coautor del libro también. Y coautor de otros proyectos en la misma línea, un coautor de la sociedad adultocéntrica, perdón, y autor de la gramática del discurso universitario en el Ecuador. Entonces tiene una experiencia importante en los campos de la sociología de la cultura, filosofía de la educación y pensamiento social. Nuestra siguiente panelista es Grace Guerrero, que nos va a hablar sobre la caracterización de los gestores culturales en el marco de la investigación realizada. Ella es economista de la Universidad Católica, tiene una maestría en Políticas de Desarrollo Económico y Rural en Brasil y en Desarrollo Organizacional de Eastern University. Y ahora es candidata a doctora por la Universidad de Nobles de Francia. Es docente investigadora de la Universidad Católica del Ecuador y coordinadora de la maestría de Economía, Convención en Política Pública. Grace tiene también una importante línea de investigación en todo lo que es transformación productiva y local, seguridad alimentaria y el ámbito de la cultura y desarrollo local para hablar sobre brechas territoriales. Nuestra otra panelista, que también va a hablar sobre el tema de caracterización de gestores culturales, es Amanda Rinueza. Es licenciada en Gestión Social de la Universidad Católica, con maestría en Desarrollo Territorial por la FLAXO y actualmente está cursando el doctorado en Desarrollo Territorial. Ella se ha desempeñado también en algunos ámbitos de investigación en distintas organizaciones de cooperación internacional y también en docente universitario. Tenemos grandes expositores desde la docencia, lo cual le da una visión sumamente interesante de la investigación que han realizado. También tenemos el aporte de Jorge Carrillo sobre la autonomía en el campo artístico y cultural desde el régimen de acumulación en el Ecuador. Jorge es economista de la Universidad Católica y también tiene estudios en artes escénicas de la Universidad Central y de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Ha sido un consultor económico de alta experiencia, es un artista escénico y también un gestor cultural importante. Entonces, no solo va a hablarnos desde su conocimiento teórico también, sino también desde su conocimiento práctico y su propia experiencia en el emprendimiento cultural, el arte y la innovación. Entonces, con toda esta información sobre nuestros expositores, pues damos la bienvenida al día de hoy. Y esperamos que disfruten del tema y que realmente se cree un debate, un espacio de cultura muy interesante en torno a este tema tan novedoso, tan nuevo. Bueno, la cultura es un ámbito importante dentro del desarrollo de los países e incluir su análisis desde el enfoque de la economía, pues brinda un elemento importante para el impulso de la misma y la gestión cultural en sí. En los últimos años, este tema de la cultura y la economía han tomado mucho énfasis en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo de las ciudades. En la actualidad se habla ya no solo del desarrollo cultural desde un ámbito sectorial, sino también del desarrollo de la cultura desde la economía urbana, desde el desarrollo urbano. Y se denomina incluso las ciudades culturales, donde el eje de la actividad económica y la dinámica social es justamente la cultura. Y es así como desde lo local, desde lo urbano, empieza a gestarse un cambio en la visión de ver la cultura como algo meramente social, para verlo desde otros enfoques como el de la economía. Vemos que la cultura son muchas cosas, no son solo tradiciones de leyendas, no solo es historia y costumbres, sino que involucra a todas y todas en el desarrollo humano de las personas. La cultura es un elemento que estimula el desarrollo en todas sus dimensiones y por tanto debe estar siempre orientada hacia la búsqueda del desarrollo humano. Es oportuno reflexionar sobre estos aspectos y sobre las ventajas que aporta la cultura a las distintas áreas estratégicas del desarrollo económico. En este sentido, hablar de la actividad cultural, desde este enfoque va a contribuir a entender que la cultura busca satisfacer las necesidades materiales y espirituales de toda la sociedad, como un énfasis en el desarrollo. Y finalmente, pues podemos ver que la relación entre economía y cultura en la sociedad actual está meramente constatada en un hecho, y es evidente los vasos que pueden haber entre estas dos ciencias o ámbitos de análisis, y puede considerarse como un eje estratégico. El sector cultural es el generador de la riqueza y tiene un alto impacto social. Los agentes implicados coinciden en que potenciar este análisis todavía ha sido mínimo y queda mucho camino por recorrer. Por ello es que es necesario que la función pública, la política pública, ahonde en este enfoque para poder conseguir el objetivo del desarrollo cultural y el desarrollo social. El documento sobre el cual se va a hablar hoy y el cual lo vamos a conocer a más profundidad, brinda un aporte para discutir este tema y seguramente va a abrir muchos otros debates y análisis de futuro. Así que bienvenidos todos, comencemos con el primero, la primera expositora para dar paso al debate que hoy nos trae. Comenzamos con Pedro, tal vez. Sí, creo que empiezo yo, ¿no? Según la agenda. Perfecto. Ya voy a compartir la presentación. Ya, espero que se vea. Muy bien, entonces, buenas tardes con todos y nuevamente, bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder dar a conocer y discutir este proceso de investigación que lo realizamos ya hace algunos años y que bueno que ahora ya podamos concretarlo como, digamos, como un texto próximo a salir y que es su objetivo de eso, es poder discutirlo. Mi presentación me voy a enfocar en los aspectos teóricos, metodológicos y abordar ya un aspecto más específico que es el referido a las cadenas de valor. Primero, cinco puntos que quisiera abordar. Primero, una breve contextualización de la investigación. Después, abordar algunos aspectos referidos a la metodología y brevemente sobre la discusión conceptual, pues según el tiempo. Luego, el punto cuatro, ver algunos resultados de la investigación referido a cómo se gestionan las cadenas de valor y al último unas conclusiones. Entonces, el primer punto. Bueno, esta investigación surge en el año 2016, por iniciativa del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien propone a la PUS, específicamente a la Facultad de Economía, hacer una investigación sobre economía de la cultura, teniendo en cuenta específicamente cuál es la visión que tienen los gestores culturales, los campos que ustedes pueden ver ahí escritos, cuál es la visión que los gestores tienen sobre su propia labor artística, vamos a decir, y su labor productiva. Entonces, la investigación se centra específicamente en la visión que tienen los actores. No es una investigación que, quizás valga la pena mencionarlo, aborda directamente a analizar cuánto, por ejemplo, los gestores culturales ganaron o perdieron o qué cifras de dinero se están moviendo. No abordamos a ese nivel de investigación, sino abordando campos más amplios, cómo los gestores perciben el desarrollo presente y el desarrollo a futuro de su sector cultural como un todo. Más que ver emprendimiento así, en particular, nos interesa ver la visión conjunta. Con el fin de perfilar, de mapear una imagen de los gestores culturales que sirva en primera instancia de insumo para la formulación o reformulación de políticas públicas. Vale la pena también decir que esta investigación se centra en los gestores más que en los artistas. En muchos casos son figuras que son semejantes, pero nos enfocamos en la figura del gestor, en la figura de la persona que lleva adelante procesos creativos que luego se traducen en procesos donde hay circulación, en procesos de circulación, de distribución, de exhibición, etcétera, donde entra ya el factor económico. Entonces, eso también vale la pena aclarar. Y también el alcance de la investigación estuvo limitado, vamos a decir, o condicionado por dos factores que ahí se entrecruzaron de manera coyuntural, pero que creo yo sí repercutieron en buena parte. Y es, por un lado, el contexto de crisis que, como sabemos, empieza a hacerse más palpable en el país desde el año 2015 en adelante, sumado a la cuestión del terremoto que también aconteció en aquel tiempo, especialmente en la costa. Entonces, menciono estos datos porque a la final el universo de entrevistas de encuestados se vio limitado justamente por ese factor y también porque muchas de las respuestas quizá venían mediadas por el cierto ambiente de incertidumbre sobre el futuro. O sea, sabiendo que ya el sector cultural de por sí tiene dificultades de sostenerse, entonces en las entrevistas, en las encuestas, etcétera, se notaba aún más esa preocupación y sobre todo la incertidumbre sobre cuál será la reacción del Estado, por ejemplo, a nivel de política, etcétera, sobre esto. Que, digo, vale la pena señalar esto como escenario. De ahí, bueno, metodológicamente nuestra estrategia fue mixta. Entonces, fue un enfoque cuantitativo que se tradujo en un número cuantioso de encuestas, cerca de mil gestores de casi todo el país, casi todo el país, a partir de la base de datos que el ministerio nos proporcionó, más ya el contacto con el territorio, alcanzamos un universo o un número de encuestas altamente representativo, estadísticamente altamente representativo. Entonces, eso fue, digamos, un aspecto bastante positivo de la investigación. Y para complementar esto, lo vinculamos con entrevistas ya de carácter cualitativo, semiestructuradas, a gestores culturales clave de los cinco sectores que analizamos. Entonces, ustedes quizás, cuando tengan acceso al texto final, se va a poder ver ese diálogo entre lo que estadísticamente nos permite visibilizar las encuestas, más el modo como los gestores interpretan su propia realidad. Y en pantalla también encontramos las variables que nos sirvieron de orientación para el diseño tanto de la encuesta como de la entrevista. Es decir, por ejemplo, cuestiones vinculadas al territorio, como cuál es el alcance que tiene el emprendimiento cultural, cuáles son las relaciones con la localidad. Analizamos cuestiones también referidas al capital social, es decir, las redes que tejen los gestores a nivel local, regional, internacional, el capital político en su relación con el gobierno, ya sea local o el gobierno central. Más las relaciones, como he dicho, pues, que algunos gestores han tejido o algún sector cultural ha tejido, específicamente en un ambiente ya internacional, ya alianzas a gran escala. Y vinculado a eso también, pues, bueno, nos dedicamos a ver la percepción que ellos tienen sobre el sostenimiento de sus servicios, de sus productos, de la infraestructura, etcétera. Entonces, fueron como algunas de las categorías que nos sirvieron de orientación, como he dicho, para la encuesta, la de encuestas, y para la de entrevistas. Fue una misma encuesta que se aplicó a todos los cinco sectores, una misma encuesta en su base, en sus preguntas. Obviamente variaron algunos aspectos específicos según cada uno de los sectores, pero en su base es la misma y, en el mismo modo, la de entrevistas. Aquí están los sectores que hemos entrevistado, bueno, fonográfico, editorial, cine, diseño y artes escénicas. Y también pueden ver como una breve descripción de qué entendemos, así operativamente, qué entendemos por esos sectores, o sea, quiénes ingresan. Y como he dicho, nosotros nos enfocamos básicamente en los gestores más que en los artistas. Entonces, esa es como una diferenciación importante. Entonces, no abordamos los artistas en su labor cotidiana, o mucho más específico, no abordamos el contenido que hacen cada uno de los artistas. Si no nos interesa ver las condiciones que hacen factible que ese contenido llegue a su fase final, que es, en muchos de los casos, la exhibición o el consumo, la distribución, etcétera. Entonces, esa es como la tónica que tiene la investigación, ¿sí? Y recalco una vez más, muchas de estas funciones no están diferenciadas, sino que es una misma persona, o un mismo grupo de personas que llevan adelante el mismo proceso, desde la creación hasta la exhibición. Sí, bueno, ahí ustedes pueden ver como una breve reseña de quiénes entrevistamos. El tercer punto, quisiera brevemente mencionar algunos aspectos conceptuales que nos motivaron, o que motivan la investigación como tal, la discusión que está en la base. Pues, sí, como bien se dijo en la presentación del panel, esta investigación se centra en un cambio que tiene el sector cultural como tal. Es decir, y en el Ecuador es algo que se puede palpar, creo yo, que es el paso del mercado del arte, es decir, esta idea de vender ciertas piezas de arte selectas para un selecto público, ¿sí? Ese sentido del mercado del arte, a la formación de las industrias culturales. Las industrias culturales en el sentido del consumo masivo de bienes simbólicos, de bienes o productos de carácter simbólico, ¿sí? Entonces, la investigación se centra en ese aspecto, cómo la producción de bienes de carácter simbólico, en los sectores antes señalados, adquiere ya o empieza a figurarse en el país una dimensión ya masiva. Y al ser una difusión masiva, implica a su vez una relación con un público más amplio, ¿sí? Entonces, ciertamente, una de las preocupaciones que atraviesa la investigación y en distintos capítulos, creo yo, aparece es cuál es el rol social que están jugando los gestores culturales, cuál es, qué es lo que ellos están aportando a lo social, así dicho, en general, en su trabajo cotidiano. No solamente a nivel de la sostenibilidad de su emprendimiento, sino hay un interés claro por, por decirlo de algún modo, por ejercer la ciudadanía. Bueno, también nos ubicamos en comprender que la actividad cultural puede definirse o es definida como un trabajo como tal. Entonces, sí, bueno, hay también toda una discusión sobre pasar esta figura del mecenas al reconocimiento social de la labor del artista como un trabajo, ¿sí? Con derechos, etcétera, y que todo lo que implica. Y, finalmente, un aspecto que es importante tener en cuenta es que en la economía de la cultura abordamos aspectos muy específicos. Bueno, primero, el término cultura es bastante amplio, ¿no? Entonces, uno puede hablar de cultura, por ejemplo, cultura empresarial, cultura deportiva, etcétera. Es un término bastante amplio. A nosotros nos interesa básicamente actividades que son creativas y que tienen la intencionalidad de generar, o sea, están vinculadas con procesos económicos, como por ejemplo, la propiedad intelectual, que es como la marca distintiva, ¿sí? Y que, además, para llevar a cabo esta actividad, aglutinan otras actividades complementares, ¿sí? Más allá de lo artístico. O sea, no solamente el contenido artístico que nosotros como consumidores o público vemos, sino intentamos ver todo lo que está detrás de una obra, de un producto, etcétera. Y, bueno, quizá vale la pena también señalar que, bueno, en el Ecuador existen ya investigaciones previas que han estado analizando en un campo, que es lo relativamente reciente de la economía, de la cultura. En eso hay una literatura interesante que en el texto también se la señala. Y que en el escenario en el que se ubica la investigación, también vale la pena tomar en cuenta de que aparece en un contexto en el que la cultura o la economía de la cultura está como en un doble, tiene como dos escenarios donde se desarrolla. Primero, usualmente los gestores van a aparecer, en su mayoría, como parte de la economía popular y solidaria, sí, casi semejante a la figura del artesano. Entonces, así es como figuran muchos de ellos. Pero al mismo tiempo existe un ambiente político en el momento que hicimos la investigación en el que el gobierno intenta o el Estado intentaba promover esta figura de la industria cultural y de la cultura como un actor, un sector estratégico en el cambio de matriz productiva, etcétera. Entonces, hay ahí también como un contexto que conceptualmente se está debatiendo al interior de los sectores culturales. Y si uno hace un barrido histórico, lo que uno encuentra en el país es que ha predominado básicamente en modelos más artesanales y de autogestión. Sí, eso podría decir brevemente sobre los aspectos metodológicos conceptuales. Quizá para abordar el aspecto de la gestión de las cadenas de valor, que quizá puede ser un poco más de interés en este momento, a nosotros nos interesaba ver, o lo que entendemos en este punto, es el modelo de gestión presente en las actividades culturales. Básicamente, lo que queríamos ver es qué modelo administrativo prima para que los distintos eslabones de la cadena de valor, que van desde la creación hasta la exhibición, puedan estar articulados. Y en qué medida este modelo asegura sostenibilidad y rentabilidad. Entonces, esa es la pregunta de fondo. Que, como he dicho, se articula en las entrevistas y en las encuestas. Bueno, quizá no voy a entrar, digamos, a analizar todo lo que está ahí contenido en este apartado, pero sí quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos que a mí me parecen como bastante interesantes. En el gráfico que podemos observar, al lado izquierdo, sería una proyección estadística de cuál es el tipo de financiamiento que predomina en cada uno de los sectores. Entonces, en los círculos verdes se puede ver cada uno de los sectores culturales analizados, los cinco, y en los círculos azules está el modelo de gestión, es decir, el financiamiento estatal, los conocidos fondos concursables o figuras semejantes, está la autogestión, está un poco más a la derecha, el financiamiento privado, iniciativas privadas, y el crowdfunding. Tomemos en cuenta lo siguiente, para entender este gráfico. Cuanto más un sector se acerca a una forma de gestión, significa que esa forma de gestión es la que predomina. Entonces, gráficamente, esto nos da como la primera pantalla, digamos, de cómo se mueve el sector cultural en el conjunto. La primera conclusión, o digamos, la primera idea que surge es que el modelo que prima es el modelo de autogestión. En eso no cabe ninguna duda. Sobre el 90% de todos los encuestados va a decir que la autogestión es la que prima. No significa que no se dialogue con las otras formas de financiamiento, lo que significa es que esa forma, la autogestión, es la más importante. Ahora, yo quisiera llamar la atención en el modo como entra a participar el financiamiento estatal. En esta tensión entre autogestión y financiamiento e intervención del Estado a través de la política pública. Y particularmente hay dos sectores que por su propia característica nos permiten visibilizar cuál es el tipo de encuentros y desencuentros entre la política pública, el modo como se gestiona la política pública y las pretensiones propias que tiene el sector. En este caso me refiero a las artes y el cine. Entonces, lo que está ahí como en un círculo, lo que quisiera llamar la atención sobre cómo se dan esas relaciones, porque son relaciones que de algún modo anuncian lo que pasa en los otros sectores. Son como pequeños ejemplos donde se evidencia una realidad social mayor. Entonces, el sector de artes escénicas es una cosa muy interesante porque nos permite comprender cómo la autogestión... A ver, cómo la autogestión se convierte no solamente en una forma de llevar adelante los emprendimientos culturales, sino como una forma incluso de activismo cultural por defender la autonomía. Es un aspecto bastante interesante del estudio porque, primero, ciertamente hay un reconocimiento de que la labor del Ministerio de Cultura en su creación fue como un impulso para dinamizar el sector. Es decir, específicamente ayudó a institucionalizar algunos aspectos en la relación a cómo se gestionan los fondos, ayudó a institucionalizar algo que en relación con el modelo de las casas de la cultura no estaba tan institucionalizado. Entonces, los actores reconocen que efectivamente el Ministerio puso reglas más claras para saber hacia dónde se dirige la política pública y cómo, por ejemplo, uno puede adquirir fondos. El ejemplo más claro son los fondos concursables que de manera muy significativa se tradujo en una inversión y en la puesta en escena de varios espectáculos de arte decénica. Ahora, si bien hay esta relación, llamémoslo así, en primera instancia positiva de cómo la política pública incide en la conformación de un sector, se notan también las fallas de cuándo esa política pública no logra articularse con la dinámica propia de un sector específicamente. El mayor reclamo y en ese sentido la mayor sospecha que genera al sector de artes escénicas es que fue una política pública centrada en la exhibición, específicamente en la gratuidad de los espectáculos y menos en la creación. Entonces, es un aspecto interesante porque las artes escénicas interactúan con el Estado, pero al parecer la única interacción posible es al nivel del producto final, al momento en que una obra es llevada a la escena y de manera masiva y gratuita, etc. Y eso, al parecer, generó en este sector particularmente mucho malestar sobre el rol que juega el Estado, porque de repente el Estado, específicamente el Ministerio de Cultura, se tradujo en una especie de competencia de las maneras que los gestores culturales tenían ya de trabajar. Entonces, si bien, insisto, el apoyo es visto de manera positiva, pero la articulación con la propia historia que tenía el sector artes escénicas fue una articulación un tanto débil que a la final lo que ha provocado en este sector, al menos en el momento que nosotros analizamos, es que los gestores culturales para evitar cierta intromisión del Estado, vamos a ponerlo así, para hacer fuerza o una contrafuerza a la labor del Estado como competidor, este sector refuerza la autogestión como casi como una suerte de activismo, es decir, la autogestión como forma de defensa de la creatividad. Entonces, allí hay un punto de tensión que, al menos lo que nosotros vimos, no ha logrado cuajarse bien. Le digo, son aspectos sintomáticos que nos permiten ver otros puntos. Y al final, lo que esto repercute es una paradoja, de que al mismo tiempo que los gestores asumen la integridad de la cadena de valor, se traduce en un proceso más de, vamos a decir, de autoexplotación, porque es un proceso mucho más exigente y un proceso mucho más de desgaste asumir toda la cadena de valor. Ahora, el contrapunto a esto es lo que pasa en el sector de cine. El sector de cine es interesante porque tiene un relacionamiento semejante al del arte de escénicas, recibe, capta mucha cantidad de dinero, ahí ustedes pueden ver la gráfica, cómo creció los fondos concursables. La diferencia, y tal como lo perciben los gestores, y es que la diferencia con respecto a la arte de escénicas es que la intervención del Estado no fue visto como un agente externo que inyecta recursos para la exhibición, sino es visto el Estado como, específicamente la política pública, como aquello que formaliza algo que los gremios y los gestores ya habían estado trabajando y ya tenían avanzado. Entonces, la dinámica es así, visto desde el lado, desde los datos que manejamos, la dinámica es inversa. Entonces, son los gremios, los gestores, los cineastas, vamos a decirlo así, que tienen una historia y la política pública institucionaliza eso. Entonces, en ese sentido, en este caso, los fondos concursables o la política pública refuerza esa historia. Y la tensión más bien aquí se desplaza a otro lado, ya no es la tensión con el Estado, sino la tensión es más bien con el público y específicamente con los exhibidores, con las salas de exhibición. Entonces, es otro tipo de tensión. Entonces, yo creo que analizar estos dos casos como contrapuntos es, creo que da una luz sobre cómo se maneja la gestión. Y hay que decir una cosa más, para ir terminando, es que este es un sector sumamente estratégico e inteligente, vamos a decir, porque los fondos que captan del Estado, si bien es cierto, son menores, es decir, ellos definen más o menos cerca del 30%, o sea, no es la totalidad que permitiría llevar, por ejemplo, una película a la sala de exhibición, pero los fondos que vienen del Estado son fondos claves para poder acceder a mayores financiamientos. Entonces, yo creo que es como, está mejor organizado, mejor estructurado debido a la historia del sector. Ahora, sí, primeramente sobre esto, la autogestión es el modelo que predomina, pero no es, obviamente, el modelo más exitoso. De hecho, ningún sector cultural puede decirse que logra sostenerse. Sí, logra sostenerse. Y más bien, que es la pregunta que está aquí en el último año, las dificultades han sido mayores. Ahora, en este escenario adverso, a los que mejor les ha ido con la autogestión es a sector fonográfico, básicamente, por un asunto de aprovechamiento de las nuevas tecnologías. De mismo modo, al sector editorial le ha ido bien en la autogestión, específicamente aquellos que se ocupan de imprenta, no tanto de libros. Y al sector de diseño le ha ido relativamente bien, en medio de la adversidad, porque son el sector que más conciencia empresarial tiene. Para terminar, le quisiera señalar tres tensiones que surgieron de esta parte de la investigación. Sigue presente la tensión creatividad capital, y yo creo que está todavía ilatente. Si bien es cierto, no se desconoce la dimensión económica de la cultura, pero todavía no se ha encontrado el mejor modo de reconciliar o de articular estas dos dimensiones. Todavía no hay una diferenciación entre el creador y el gestor, hay todavía una tensión entre aquel que crea y aquel que quiere llegar hasta el final del proceso creativo con exhibición. Y probablemente el eslabón más descuidado de la cadena de valor en general es el último, el referido con el público. No tanto por la exhibición como tal. Muchos sectores llegan a la exhibición, sino más bien es un trabajo referido a la formación del público para que el producto, por decirlo de un modo nacional, no sea visto como aquel al que se accede de manera gratuita, porque es nacional, es gratuito, sino una cuestión que le permita competir, por decirlo de algún modo, en igualdad de condiciones con las distintas ofertas. Listo. Bueno, esto sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Vamos con Grace. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, a mí me toca hablar sobre la caracterización de estos gestores culturales. Y en ese sentido, lo que primero he realizado es una identificación o una conceptualización o una conceptualización de ese gestor y de lo que constituye un emprendimiento cultural. Entonces, estamos refiriéndonos a un emprendimiento que implica el fomento, como decía Pedro, todos los eslabonamientos dentro de la cadena de la gestión cultural o de la industria cultural en la medida de lo posible, ¿no? Y aquí tenemos la comercialización y consumo masivo de contenidos simbólicos, carácter simbólico, sobre la base del respeto a los derechos de los creadores, la valorización de lo propio. Es decir, no solamente se trata de un emprendimiento cualquiera, sino que busca interpelar el imaginario, la vida, contestar a aquello que está mal en la sociedad o que cuestiona la sociedad. Lo que quiero ver entonces es, por un lado, la caracterización general, los años de experiencia que tienen estos emprendimientos que fueron encuestados, la formación de los gestores, la gestión y sostenibilidad de los emprendimientos culturales, la finalidad de la creación del emprendimiento cultural y cómo se involucran, cómo se relacionan con la comunidad y, por supuesto, cuáles son espacios que ellos prefieren para justamente la circulación, la exhibición de estos productos y servicios y los niveles de asociatividad. Luego le daré la palabra a Amanda en este sentido. Lo primero es esta caracterización del general, digamos, de los gestores. Lo que vimos es en todos los cinco sectores artes escénicas, cine, fonográfico, diseño editorial, una mayor presencia de hombres que representaban al emprendimiento que de mujeres. Entonces, más hombres que mujeres, excepto en el sector diseño y en el sector editorial, donde tampoco es que hay una mayoría de mujeres, pero que por lo menos llega al 46% de mujeres que representan a ese emprendimiento. Por otro lado, en términos de los años de experiencia de los gestores, teníamos nosotros que un 61% de los gestores que fueron encuestados con este sistema además de referencias de bolas de nieve en la metodología, representan un 61% que tienen más de 10 años de experiencia. Y tuvimos también un 34% entre 10 y 20 años de experiencia, lo que nos deja ver que se trata de emprendimientos que ya tienen de alguna manera una base que les permite o que les permitía tener una solvencia y una sostenibilidad. Cuando estamos hablando de la formación de los gestores, tenemos que visualizar que la oferta, la oferta específica en términos de lo que requiere un gestor cultural con la diversidad que implica, porque como dijo Pedro, cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de un sector súper amplio, entonces, y cuando estamos hablando de estos sectores culturales a los que hicimos la investigación, también estamos hablando de heterogeneidades intra e intersectorial, lo que vemos es que no hay en sí una oferta específica para la gestión cultural. Pocos gestores acceden a espacios de formación en gestión cultural. Cuando la gestión cultural de alguna manera se torna crítica o se torna estratégica en función de la sostenibilidad económica y social de esos emprendimientos. Por otro lado, algo se ha avanzado en términos de la profesionalización y de la formación que ha ido ganando terreno, por ejemplo, con la Universidad de las Artes, pero que los gestores indican que no solamente hay que afincar la capacidad de la Universidad de las Artes, sino la capacidad local que tienen las escuelas de formación local en la formación de los gestores. Es decir, sí hay bastantes pasos que se han dado alrededor de la profesionalización por el incremento de la oferta académica vinculada con las artes y la cultura, sin embargo, para la gestión cultural, que es lo que buscábamos en términos de lo que implica la gestión y lo que implica en los encadenamientos de valor hasta llegar hasta el consumidor, pues, vemos que hay falencias en la oferta todavía. Lo otro es que no hay o no vimos que los gestores cuenten con una formación específica en el sector cultural, aunque muchos de ellos un gran porcentaje tiene estudios universitarios, no hay una adecuada oferta específica para esas demandas, excepto el campo de diseño, que es un campo que sí tiene una oferta, excepto también el campo de cine, que también nos indican que tiene una oferta específica. también el campo editorial más bien está más vinculado a una oferta de formación social que implica menos dificultades. Lo otro, solamente un 10% de entrevistados tenía un título de administración empresarial y lo que pudimos ver en términos de la formación es un gran número de personas autodidactas. Lo que vemos es perdónen, creo que se me saltó acá. Un momentito. Ya. lo que vemos son tres caminos hacia la formación del gestor, disculpen, tres caminos hacia la formación del gestor. La una es la formación artística en cuanto tal, la formación social también y la formación administrativa que como les digo es escasa. Y vimos por supuesto un alto número de autodidactas que han ido formando incluso escuelas para otros gestores culturales que vienen detrás. en términos de de lo que implica la capacidad de por ejemplo de renovar infraestructura, de renovar equipamiento, lo que podemos ver es que para los gestores culturales lo que es estratégico es justamente aquello que es lo simbólico, lo cultural, el enriquecimiento de la cultura más que aquellos factores en sí empresariales. Entonces esto implica una valoración de esta identidad cultural que representa ser un gestor de este tipo, de este sector y por lo tanto con una responsabilidad social súper importante que es valorizada por ellos. pero que de alguna manera esta situación de perfilar o ver de manera prioritaria a la parte cultural en vez de a la parte digamos de la gestión empresarial implica, tiene un costo en términos de sostenibilidad y en costo en términos de lo que pueden ellos invertir para su equipamiento o la infraestructura. El sector que más inversión presentó fue cine con los datos que tenemos del 57% de casos encuestados. Otro que también pudo generar inversión en infraestructura y equipamiento es artes escénicas y también editorial. Lo que nos decían también los gestores es que uno de cada tres podía o pudo realizar alguna renovación en términos de infraestructura. Cuando estamos hablando de la finalidad de creación del emprendimiento cultural, lo que podemos indicar es que el flujo económico no es determinante para la conformación de los emprendimientos. es decir, hay una convicción más allá de lo que implica como rentabilidad o como flujo de inversión o de utilidad, sino que la dimensión simbólica es sumamente prioritaria. ¿Por qué? ¿Por qué se crean? ¿Cuál es la finalidad de creación de los emprendimientos? Lo que vimos es que la primera finalidad es la creación de fuentes de trabajo. La segunda es poder generar ese negocio tan específico de tipo cultural o también la creación de empresas sobre todo alrededor del sector diseño. En tercer lugar, la finalidad de la creación está vinculada al fomento cultural y en cuarto lugar, al desarrollo local y comunitario. Ellos, los gestores culturales tienen relaciones cercanas locales, tienen relaciones con otros actores del medio cultural, también por supuesto con otros actores en términos de la comunidad, personas que están con los cuales establecen redes y lo que nos indicaron es que un 36% de los gestores tienen vinculaciones con la comunidad y vinculaciones importantes con la comunidad. Es decir, es súper importante esta relación de red local. En artes escénicas, por ejemplo, es muy clave esta relación, o sea, el 70% de los gestores encuestados en artes escénicas nos indican que mantienen esa relación y que es súper importante, por ejemplo, para la generación de cursos de capacitación, generación de capacidades locales de este sector cultural. Y un 30,3% justamente con esta perspectiva de hacer espacios culturales, espacios de reconocimiento y de identidad cultural y de medios o talleres de capacitación. el otro área que nos permitía caracterizar a los gestores era justamente qué es lo que ellos veían la importancia o a cuáles espacios daban importancia para publicitar, para la circulación de los bienes y servicios culturales o la distribución de productos y servicios. y aquí como decía Pedro, las tecnologías de información provocaban una revolución en la creación de modelos de negocio, sobre todo a nivel discográfico y editorial, por lo que implicaba, digamos, los medios digitales de consumo. Sin embargo, el Ecuador tiene brechas territoriales importantes y en estas brechas importantes también se reconoce esta diferenciación en el consumo, ¿no? Entonces, se aprecian desde negocios artesanales hasta negocios con tecnologías modernas y que implica distintas dinámicas entre hacer publicidad, exhibir, distribuir y comercializar. Para todos los sectores eran claves las redes sociales del internet, pero artes escénicas nos indicaba que era importante los medios de prensa y de radio para la publicidad o la distribución de los productos. Para el sector diseño era súper importante los espacios privados y los espacios propios, la generación de espacios propios de exhibición eran requeridos. También eran importantes los espacios al aire libre y cubiertos para artes escénicas, para fonografía, para editorial. Mientras cine prefería más bien los medios digitales y las redes sociales. Para la distribución de productos y servicios, por ejemplo, cine decía que era mucho más clave la televisión y en el campo editorial también eran importantes estos espacios privados para poder exhibir. Lo que veíamos también alrededor de los espacios para publicitar, circulación y distribución es que hay un impacto fuerte de la edición digital en los medios fonográficos y editoriales. Finalmente en la asociatividad lo que veíamos nosotros a través de las encuestas es que el nivel de asociatividad es bajo. A pesar de que hay gremios tan importantes como la Cámara Ecuatoriana del Libro o SAICE o SARIMA o SARIME perdón o SOPROFOM o el Consejo Nacional de Cine realmente los gestores preferían no asociarse. No había ninguna motivación incentivo para que estos gestores se asocien aunque veían que pueden generar beneficios alrededor de la colaboración conjunta apoyarse para promocionar servicios y bienes o poder disminuir incluso costos costos de transacción entre ellos sin embargo el nivel de asociatividad es bastante bajo el que más alto el nivel más alto que pudimos observar es el de editorial con un 39% de agremiación que como ven pues es bajo queda este pendiente de las de la asociatividad en términos de la incidencia política bien como conclusiones de esta parte que se refiere a la caracterización de los gestores lo que podemos ver es que no hay un solo perfil de gestor hay heterogeneidades intrasectoriales intersectoriales en la cultura por supuesto la economía cultural no está consolidada realmente hay niveles por ejemplo de tipo más artesanal otros un poco más industrial ya lo dije el bajo nivel de asociatividad y acceso a mercados cuando se habla del acceso a mercados lo que vimos es por ejemplo en el campo del diseño se aprecia más esa búsqueda de la venta de los productos de los productos culturales mientras que en los otros cuatro campos editorial fonográfico artes escénicas la finalidad se orienta cine se orienta más hacia hacia una finalidad más más cultural y respecto de de los vínculos en torno a fuentes de trabajo y empresa hay hay diseño por ejemplo tiene establece vínculos más mercantiles mientras en artes escénicas se aprecian más los vínculos de tipo formación y capacitación bien otras 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 conclusiones hay 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 retos de en función de la sostenibilidad y la capitalización lo que pudimos ver y creo que entre mis láminas ya no ya no pude indicar es que mientras más años de permanencia tenga el emprendimiento mayor capacidad de sostenibilidad pero los gestores nos indican que fue muy difícil sostenerse el último año no entonces por ejemplo en términos de sostenibilidad lo que se ve es que un alto porcentaje indica que se pudo sostener el año el año anterior pero de forma muy difícil el nivel de autogestión es muy alto el financiamiento privado es la segunda fuente de financiamiento y lo que vemos es que esa capacidad de acceder a financiamiento a crédito pues es muy debilitada la la experiencia como había dicho es un factor importante en la capacidad de sostener el emprendimiento finalmente en términos de formación lo dicho hay una oferta que no se brinda al gestor al gestor cultural y eso abre un espacio de trabajo para las universidades en pos de dar una formación más específica en lo que implica la gestión ya no solo desde el campo de la cultura sino desde el campo de la gestión empresarial cultural misma que entiendo yo que es mucho más amplia de lo que se ve a nivel de administración empresarial únicamente y es importante también el papel el rol que juegan los autodidactas en términos de las oportunidades de formación y la posibilidad de visualizar este conocimiento local para la formación de nuevos gestores creo que voy terminando por aquí pero muchísimas gracias muchas gracias Grace damos paso a Amanda buenas tardes gracias por este espacio para la presentación de estas conclusiones bueno voy a tratar sobre las conclusiones relacionadas con el impulso de los sectores del rol de la universidad las brechas territoriales específicamente bueno sobre la economía industria o artesanía políticas para el impulso a la economía creativa la conformación de los sectores las políticas de incentivos a la creación los derechos de autor y un reconocimiento legal fortalecer la demanda el rol de la universidad y profesionalización de gestores y brechas territoriales bueno como señal Escobar estamos en un momento social donde se ha superado el paradigma del arte por el arte y en su lugar nos encontramos con la orientación de la producción artística hacia la la industria creativa es decir la valoración económica del producto cultural para los gestores ecuatorianos esta visión empresarial de la cultura no ha calado bueno los gestores ecuatorianos tienen en cuenta el cambio tecnológico y del público para la creación sin embargo si tienen en el ámbito de la rentabilidad una la dificultad para sostener esta actividad cultural en cuanto a los retos del sector cultural se encuentra en cuantificar las contribuciones de la economía hacia la hacia la sociedad entonces en cuanto aporta la economía la cultura y también el impacto en la sociedad en este sentido la nueva economía involucra el diseño la innovación la creatividad y esta nueva economía está se la ubica como la economía cultural cognitiva donde los procesos de innovación requieren tecnología avanzada formación de empleados cualificados creación de productos de calidad e identidad propia pero cuál es la realidad de los gestores ecuatorianos hay una negativa a considerar su actividad como industria cultural bueno se evidencia este aspecto ellos señalan debido a dos principales causas por la imposibilidad de encontrar mercado y demanda que consuman los bienes culturales y porque los gestores reclaman que su actividad cultural sea valorada económicamente bueno en cuanto a las políticas de incentivos de la economía creativa es importante ubicar el rol del estado nacional y subnacional la importancia de este rol como patrocinador como impulsor está relacionado con dinamizar los emprendimientos culturales y el estado es el ejecutor de la política pública cultural el cual está relacionado incluso esta acción de esta política pública con las acciones también de la sociedad civil organizada el estado ecuatoriano ha venido siendo un impulsor un ejecutor y un financiador marginalmente de los gestores culturales tomando en cuenta que los gestores culturales realizan actividades creativas en un contexto territorial marcado por el rápido cambio tecnológico y también creativo al mismo tiempo la opinión de los entrevistados alrededor del rol del actor público señala que debería fomentarse más la promoción una mayor promoción a la industria cultural señalan también que el estado ha venido siendo un gestor y que ese no es su papel señalan que para lo cual para que este sea para que los gestores sean los realmente tiene que orientarse una ley de la cultura que debería orientarse al desarrollo del artista para que entonces los gestores culturales cumplan ese papel por otro lado ubican una brecha entre sus demandas y el accionar público y esto porque se relaciona con tanto la metodología de la política pública hacen alusión a que debería más bien una relación primar una relación más bien que supere esta desconfianza con el estado pero también respecto a su autonomía para crear espacios de diálogo en la definición de políticas en cuanto a la conformación de los sectores bueno en general los gestores culturales señalan que la política pública no ha influido en la conformación de los sectores tomando en cuenta que las políticas de apoyo a la creación cultural han sido los fondos las ferias o los espacios de difusión a quienes más han incidido son en los sectores en el sector cine y el sector fonográfico en el sector cine con la creación del consejo nacional de cine y la ley del cine y en el sector fonográfico con la ley de Luron por uno y en los otros sectores señalan vacíos y limitaciones al igual en el sector editorial diseño y el sector de artes escénicas en el sector de artes escénicas manifiestan que por ejemplo ha habido la concentración de fondos en festivales es decir que esto genera malestar entre los gestores culturales debido a que por los efectos contraproducentes señalan divisiones internas o la concentración de apoyo en pocos gestores de ahí que la estrategia de la política pública cultural debe considerar estas diferencias como elemento mandatorio para construir con los mismos gestores culturales propuestas de políticas heterogéneas las políticas de incentivos a la creación cultural bueno debido a que el mercado cultural en el ecuador es limitado el gestor no puede absorber los costos que implican la inversión en bienes y servicios culturales lo cual para el gestor cultural implica la búsqueda de fondos por autogestión por apoyo estatal y financiamiento privado por este motivo García Canclini sí señala la necesidad que se requiere un apoyo adicional para la creación de nuevas obras desde el apoyo estatal a la inversión de los gestores y esto porque les brinda seguridad al inversionista y también a la producción cultural por lo tanto esta seguridad se traduce en una demanda cultural estable en todos los deslabones de la cadena desde la producción hasta el consumo pasando por una necesidad incluso de que la política pública esto se ve pertinente que la política pública debe promover el encuentro entre la oferta y la demanda es decir por ejemplo espacios los espacios que han venido entonces sin embargo fortalecer esta es importante entre la oferta y la demanda fortalecer estos espacios de seminarios teatro u otros ferias u otros y estos mismos requieren campañas de información y publicidad para que exista un vínculo entre los actores de la economía naranja con la demanda potencial y así conectar con una creación del consumo cultural asimismo hay una bueno hay una tensión en este caso con respecto a las políticas de reducción de costos que eso es lo que los gestores culturales manifiestan que incentiva la productividad y la competitividad y una política directamente relacionada con la política estatal son los impuestos a la importación en todos los sectores señalan que les encarece la producción nacional y que para ellos sí involucra demoras en la tramitología legal y que son estos factores que les dificulta la actividad de sus gestores de su actividad de trabajo pero esto también está ligado con los impuestos que están relacionados a audiovisuales a los equipos de sonido a su editorial por ejemplo o a otros que están relacionados ya con su proceso productivo también hay otra tensión en cuanto a la autonomía de los gestores de la toma de decisión la autogestión permite dinamizar su capacidad creativa y esto de manera autónoma y en todos los eslabones de la cadena no solamente para la producción en este caso se convierte en una relación estratégica con el estado una relación tanto económica como política la autogestión les permite también tener un nivel de criticidad y aporte fuerte para los gestores culturales se encuentran niveles altos en los sectores fonográfico editorial y diseño en cuanto a los derechos de autor y reconocimiento legal en todos los sectores se identifica la problemática de la defensa de los derechos de autor y con mayor incidencia en el sector cine y sector fonográfico donde el producto se empaqueta así se traduce y estas condiciones señalan que en el caso del sector cine bueno en el caso del sector cine hay que considerar que lo identitario no es tan importante ¿por qué? porque ellos señalan que no es que los exhibidores de las películas señalan que en cambio no hay mucha acogida por el contenido de la película ecuatoriana en cambio los productores señalan que ellos deberían ser reconocidos por la calidad de su trabajo no por ser ecuatorianos no es del origen la calidad entonces en el caso del sector fonográfico y el sector cine ambos tienen las coinciden en sus críticas de la formalización de la piratería y eso les perjudica para la industria fonográfica y cinematográfica claro les perjudica asimismo en el fortalecer la demanda bueno aquí se manifiesta la debilidad de la demanda cultural bueno en los ecuatorianos existe una orientación marginal al consumo de productos culturales de calidad y valorizarlos esto está referido al al escaso aprecio que se tiene por los productos culturales pero por otro lado eso permitiría o sea lo cual se podría pensar en que se tendría más bien un potencial para la cadena de valor sin embargo esta debilidad de la demanda cultural pone en pone en cuestión y realmente aquí la la relación enfrenta la relación de las de cómo las familias ecuatorianas se relacionarían con su salario que cómo cubre el salario para estas necesidades axiológicas frente a estas necesidades básicas de la población hay que tomar en cuenta entonces que no se le debería ver como un lujo los bienes culturales los productos culturales sino que formaría parte es una es un campo de formación de la demanda más bien desde esto vamos a ver porque de la demanda porque los gestores han venido trabajando en este tema de alguna manera porque ahí se señala también como los gestores por su lado digamos por su lado han venido en la en la formación de la demanda pero que en cambio esta formación de la demanda es clave para las políticas públicas porque lo que permitiría crear una cultura de la de la formación estética incluso del criterio público que puede haber entre los jóvenes niños y la formación ya de las nuevas generaciones en criterios sobre el arte entonces esto incluso es para ya una formación generacional de ligada con con el contenido y la calidad entonces hay una en general se encuentran las críticas de la política de gratuidad del ministerio de cultura y patrimonio en cuanto a la exhibición gratuita en la exhibición bueno hay que tomar en cuenta que unido con la anterior con la formación de la demanda de este público que es importante esta formación desde el sector educativo que eso es lo que es importante tomar en cuenta que acá lo vimos que del sector educativo sería un nicho importante para la política pública se manifiestan en cambio críticas de la política de gratuidad porque que producen ciertos efectos como la escasa formación de públicos que estaría relacionado con la anterior porque es una cuestión también estructural y lo otro el poco incentivo hacia la creación cultural porque porque si los hay gestores donde no reciben los fondos a quienes no recibieron los financiamientos el financiamiento y la escasa formación de público digamos escasa público que digamos en los ciudadanos no no cuentan con esta procesión y valoración del arte que puedan destinar no es cierto esta inversión para para el arte para el deguste claro el disfrute digamos perdón el disfrute del arte entonces también eso genera la gratitud refuerza el paternalismo entonces esto es una crítica que tienen los diferentes gestores de todos los sectores en cuanto al rol de la universidad y profesionalización de los gestores la universidad de las artes denotan como un hito a la profesionalización del sector cultural es es válido no con la formación que ellos han venido teniendo señalan desde una política estatal ahora es importante cómo la gestión cultural debe relacionarse como una empresa entonces desde este marco de industria cultural si se necesitan otras herramientas herramientas de gestión y de administración que requieren técnicas organizacionales y de gestión aunque no todos los entrevistados ven al arte como una industria cultural si es importante vencer esta resistencia y esto porque lo expresan es decir que si se necesita incluso un manejo técnico de gestión en ese sentido de esta manera como ya lo manifestó Grace sobre la oferta de la universidad si está orientada entonces esta oferta académica que hace falta lo que decía antes Grace que el sector cine es el que está ubicado el sector diseño también lo tiene qué pasa con los otros sectores entonces se necesita mejorar los perfiles docentes y tener una oferta académica orientada a la gestión cultural profesionales especializados en el sector cultural ellos demandan esto que esté acorde con el perfil también como estaba explicando Grace en este caso las escuelas de arte se convierten en una alternativa a la universidad señalan que pueden ser también incluso complementarias para mejorar las capacidades de gestión cultural demandan la creación o el fortalecimiento de las que ya existen exactamente las escuelas de arte y esta formación puede ser complementaria a la universitaria que tiene tres funciones tradicionales docencia investigación y vinculación entonces estas acciones de la universidad se complementan de modo de redes de docencia que eso están demandando sin contraponerse a la acción de la universidad sino más bien como academias como talieres cursos informales y el rol de profesionalización definitivamente coincide en que les corresponde a las universidades en profesionalización del sector público del mismo ministerio los responsables de políticas públicas del ministerio a nivel subnacional también en las localidades y garantizar que las políticas de acciones sean pertinentes también ellos señalan el uso ya en los territorios es importante también el uso de los espacios de las universidades aprovechar por ejemplo los centros culturales que poseen las universidades sus equipamientos para la capacitación para la difusión de actividades artísticas de modo que se creen sinergias entre sus procesos formativos y los culturales y además se puede aliviar la necesidad de crear espacios en los territorios nuevos sino que se utilicen los que ya poseen las universidades también señalan la necesidad de impulsar la investigación que venga desde el estado y también de las universidades que en diferentes temáticas como investigaciones de mercado aporte de la cultura en la formación social recopilación de saberes creación de bibliotecas bibliotecas profundizar en la economía de la cultura en cuanto a las brechas territoriales bueno se observa una concentración de la producción cultural y su difusión en las principales ciudades Quito Guayaquil y Cuenca esto hace que las ciudades intermedias o pequeñas tengan pocos espacios orientados a la cultura además como hemos visto la política de los fondos en cambio en este caso si hay una política concentradora digamos que concentra geográficamente se ha concentrado en Quito Guayaquil y Cuenca y que afecta a los gestores de las otras provincias otra situación que se replica en este caso se relaciona con la desconcentración del ministerio que en esta desconcentración sin posibilidad de expansión física a nivel territorial ni claridad de los roles con los otros miembros del sistema de cultura y los gestores bueno en estas brechas si hay retos interesantes porque se pueden trabajar con los GATS en la política activa de apoyo al sector cultural así también como la empresa privada por ejemplo en el sector editorial el financiamiento a publicaciones de gestores culturales de distintos igualmente para los otros sectores todos los sectores demandan acceso territorial a los espacios de difusión es bien importante incluso patrocinadores por ejemplo igualmente la falta de infraestructuras locales a veces pueden complementarse con ya las actividades culturales de las universidades o de otras instituciones en este caso de los municipios que pueden aportar de manera decidida la conciliación de estos sectores con facilidades por ejemplo a grupos organizados y habiendo una corresponsabilidad con estos grupos por ejemplo las casas de la juventud de los municipios los museos el uso del museo del ministerio de cultura y señalaban del ministerio de cultura de esmeraldas que reúnen a jóvenes para aprender las danzas de la marina gracias perdón tengo problemas con muchas gracias damos paso a Jorge ok listo muchas gracias bueno yo voy a hacer una exposición un poco mezclada voy a arrancar por una presentación de una parte de una investigación que vengo realizando con unos amigos y luego haré un comentario sobre algunas cosas que he encontrado en el libro ya que anteriormente tuve la oportunidad de leerlo antes de que digamos cuando lo estaban editando entonces me pidieron comentarios así es que bueno volviéndolo a ver ahí hay un par de cosas que me gustaría también comentar y que me parece importante tener en cuenta voy a proceder a compartir la pantalla ya iba presentar un fragmento de los resultados de una investigación que junto a Gabriela Rosero y Juan Arellano docentes de la universidad central venimos llevando a cabo desde 2018 y que nació como una curiosidad por vincular economía artes escénicas y política y que ha derivado en una forja de experiencias conceptuales y artísticas las siguientes digresiones son extrapolaciones que mi persona realiza hacia el campo artístico cultural el 8 de agosto de 1984 Osvaldo Hurtado deja firmada una ley de cultura la cual reorganiza la casa de la cultura ecuatoriana el ministerio de educación y cultura y crea el fondo de cultura y el consejo nacional de cultura leída con detenimiento esta ley hace que la casa de la cultura el ministerio y el consejo coordinen ciertas acciones pero que mantengan sus campos de acción entremezclados el 15 de enero de 2007 Rafael Correa crea el ministerio específico para que asuma las competencias correspondientes de aquel ministerio y del consejo de cultura contenidas en la ley de cultura de aquel momento a partir de ese instante las disputas se desatan en el campo artístico cultural en el país la institucionalidad cultural nacional se haya desperdigada casa de la cultura y sus direcciones provinciales dirección de cultura del banco central del ecuador instituto nacional de patrimonio cultural alfoncultura consejo nacional de cine consejo nacional de cultura entre otras y cada una de éstas posee un campo de acción que en el transcurso del correato se irán modificando sustancialmente la aprobación de la ley orgánica de cultura a finales de 2016 intentará zanjar estas confrontaciones pero por qué apuntar a dos momentos tan separados en el tiempo por un lado cuando hurtado deja el poder el régimen de acumulación ya se había modificado completamente la crisis de los petrodólares del 81 horada la sustitución de importaciones y traslada el interés de la acumulación hacia la integración financiera global por otra parte cuando correa crea el ministerio de cultura el régimen de acumulación ya no estaba volcado financieramente hacia el exterior sino que se apuntalaba internamente a través de la construcción y regulación de mercados a pesar de la proximidad de la crisis de 2008 dada por el endeudamiento privado exacerbado en los países llamados desarrollados he introducido un concepto importante régimen de acumulación a diferencia de los cambios de gobierno y sus ejes programáticos en el tiempo el régimen de acumulación se extiende más allá de un periodo presidencial pues se refiere a la organización de la producción y la distribución del flujo de capitales que dan un tipo de relaciones sociales y que se puede percibir como un horizonte temporal algo así como un ciclo de mediano alcance dado que la investigación arrancó como un interés por conjugar economía política y artes expandimos la noción de régimen a esos tres campos esto es régimen de acumulación régimen político y régimen estético a fin de redondear la explicación me permito definir aquello que consideramos un régimen en doble sentido uno un conjunto de características regulares de los campos y dos un grupo de normas para la regulación y control de esos mismos ámbitos ambos sentidos se perciben siempre como horizontes temporales y territoriales si bien yo ya adelanté el tema del régimen de acumulación la Gaby explica mejor que yo el político muchas gracias Jorge de hecho nuestro análisis no estaría completo en ausencia de teorizar el régimen político y para ello lo identificamos como si bien la forma de acceso al poder pero también la forma de gobernabilidad de un mandatario o de un gobierno de turno en este sentido hay varias discusiones al respecto de que es un régimen político y la pluralidad sobre los enfoques disciplinarios y a pesar de que estamos en un sistema democrático existen patrones o condiciones distintas en cómo el gobierno se caracteriza qué estrategias políticas gubernamentales e instituciones por su parte Juan considera que el régimen estético puede ser entendido de esta manera el régimen estético lo estamos analizando desde lo sensible para poder entender esta parte de lo sensible y entender lo que es el régimen estético y su relación con el régimen de acumulación y el régimen político lo primero que hicimos fue investigar el gesto y su relación con el poder indirecto ya que a través del gesto lo que está implícito es el cuerpo política e imagen ya que los cuerpos surgen y proponen una reflexión artística en el tiempo y espacio donde se definen los intereses políticos ante una sociedad ritualizada ahora bien tenemos tres regímenes que interactúan permanentemente y que marcan maneras de percibir lo económico lo político y lo cultural uno de los resultados más inquietantes fue notar que estos regímenes funcionan de manera solapada y de forma colaborativa pues se constituyen de manera hegemónica las resistencias que puedan darse al interior de cada régimen se vinculan a la capacidad de agencia de los grupos involucrados más como no fue parte de la investigación aun cuando las hayamos notado en el trayecto decidimos no andar en eso en lo que tiene que ver con el campo cultural la relación de colaboración se da por una simple y a la vez intrincada autonomía la autonomía del campo cultural justamente se constituye a partir de esas normas que ha sido capaz de darse pero sobre todo a partir de una sostenibilidad financiera estatal el caso de la casa de la cultura ecuatoriana es notorio porque desde su creación en 1944 se constituyó como una entidad dependiente financieramente del estado pero autónoma en sus decisiones de fomento artístico y cultural lo cual afianzó a ciertos grupos y hegemonizó sus producciones artísticas haciendo que se las califique como identidad nacional esta identidad en lo cultural es performativa y conforma circuitos de consumo cultural gracias a la idea elitista colonial que sobre la cultura existe esto es como aquellas representaciones que deben llevarse a la población y hacia las cuales se debe tender pensemos en Hachua o en el ballet ecuatoriano de cámara o en las pinturas de Guayasamín o Kingman o en la música nacional o en esa asociación literatura cine como en La Tigra o en las producciones audiovisuales de Coavisa ya por los años 90 pero ¿qué tiene que ver con el tema de la economía de la cultura y los emprendimientos y las industrias culturales y creativas? pues en realidad mucho al ser un campo dominado por aquella estética denominada nacional históricamente sostenida por el presupuesto del estado quienes entramos a trabajar en el mismo debemos o bien ajustarnos a esos cánones o bien tratar de construir propuestas que se disputen esas formas sensibles es decir el régimen estético y ahí está la posibilidad de conseguir o no recursos financieros para sostener la producción cultural pero el sector cultural se caracteriza también por producir más allá de sus condiciones financieras sea mediante redes familiares filiales comunitarias de trabajo sin remuneración o con más suerte gracias a capacidades financieras heredadas y ahí es cuando la creación del ministerio de cultura enclavado en un régimen de acumulación de desarrollo y regulación de mercados internos con todos sus problemas y errores propició la generación de un sistema de fomento financiero al sector y provocó la difusión de estéticas y poéticas alternativas a aquella identidad nacional y por lo mismo generó desplazamientos muy fuertes esta eclosión demostró que no falta producción según lo que se había dicho desde el discurso oficial de Benjamín Carrión por ejemplo sino que el campo cultural es ampliamente diverso en sus propuestas y que todo a ello agrega valor económico social y simbólico no siempre remunerado de ahí que en consonancia con las propuestas de la economía creativa y de la unesco bien se ha pensado que puede ser una herramienta para el desarrollo sostenible a través de esto de los objetivos del desarrollo no obstante queda la pregunta por qué siguen siendo tan precarias las condiciones a pesar de tener todas esas potencialidades ensayaré una respuesta poco agradable por su funcionalidad política la ley orgánica de cultura deroga toda la maraña de cuerpos legales relativos a cultura existentes en el país y organiza el sistema nacional de cultura cuya rectoría debe ejercer el ministerio montando una red institucional que genere condiciones de sostenibilidad institucional y financiera al sector redes de bibliotecas archivos museos parques arqueológicos orquestas espacios escénicos audiovisuales gestión comunitaria incentivos tributarios programas nacionales de libro y la lectura programa nacional de públicos programa en innovación diferencias entre industrias y emprendimientos culturales catalogación y uso del espacio público supeditación de la casa de la cultura y articulación de sus acciones en fin cuando Lenín Moreno asume e inicia el cambio de régimen de acumulación traspasando las capacidades regulatorias de mercados al sector privado y al dejar el ministerio en manos de Raúl Pérez Torres un conocido escritor y funcionario de la casa de la cultura el campo cultural afincado en su autonomía inicia un proceso de cierre aquel ministro se niega a aplicar la ley y sobre pretexto de la falta de recursos por la crisis inducida restringe la acción del ministerio pero paradójicamente una dirección de gestión cultural se monta en la presidencia con presupuesto similar y gestiona directamente con ministerios o con la misma casa de la cultura eventos sin pasar por análisis de política pública que den cuenta del posible impacto en el sector se crea adicionalmente una ley orgánica para el festival de loja dando prerrogativas y asignando un emolumento a la casa de la cultura para la ejecución de una parte del festival el anterior ministro julio bueno buscó afirmar financieramente aún más esa autonomía estética del sector en su gestión se buscó usar el fondo de fomento como un presupuesto extra para la casa de la cultura a través del programa arte en el aula aun cuando la ley explica que el dinero del fondo se debe asignar mediante concurso público ciertos grupos del campo cultural a cambio de sostenibilidad financiera generan acuerdos de gobernabilidad la aplicación de la ley orgánica de cultura es un tema aún por resolver cuando juan fernando velasco asumió puso la atención en la sostenibilidad financiera a través de esas medidas aglomeradas bajo el nombre ecuador creativo incentivos tributarios y exenciones arancelarias y créditos productivos en la banca pública dando así herramientas para el fomento de la oferta cultural pero descuidando totalmente el lado de la demanda lo que sucedía también es que el ministerio de economía y finanzas venía apretando los presupuestos y la lógica de la ley orgánica de cultura choca con esa visión porque demanda recursos para la sostenibilidad del sector y pues a la final resulta menos costoso facilitar incentivos de oferta que montar una institucionalidad pareciera ser que ciertas élites culturales y económicas aún creen en la ley de sello y a la final la política cultural se sigue ajustando al requerimiento del ministerio de economía y finanzas y no del sector con todo esto a cuestas surgen más preguntas cómo continuará el fomento se aplicarán los otros aspectos de la ley que no son económicos sino institucionales el ministerio de economía y finanzas dará los recursos para generar esas condiciones y el sector privado se sumará al fomento con las medidas ya establecidas en fin y para concluir el régimen de acumulación se ha modificado y el campo cultural se halla en disputa clara para su reacomodo frente al régimen político las elecciones de la casa de la cultura es la muestra actual una economía de la cultura y todos sus relativos llámese economía naranja creativa de las artes etcétera es aún más política que la economía clásica pues pone en foco las posibilidades de producción y reproducción de las formas sensibles los análisis técnicos deben necesariamente acotarse históricamente porque no es lo mismo montar el emprendimiento cultural en un contexto de regulación de mercados que en uno de financiarización ok bueno quisiera ahora pasar a hacer un par de comentarios sobre el sobre el texto el libro que han preparado primero acotar que es un texto muy rico en los análisis realizados sobre todo por la investigación llevada a cabo allá por el entre el 2015 y el 2016 y que da cuenta justamente de una fotografía del sector cultural en ese momento este sector cultural claro en ese momento empezaba a sentir ya los estragos de una crisis que venía siendo digamos ya sobre todo con el tema de la del terremoto ya finalmente eso ocurrió entonces claro se empiezan a modificar las condiciones sin embargo claro hay que me gustaría como ir acotando algunas cosas sobre todo por el tipo de de complejidad que implica el sector cultural y es una de esas cosas es claro digamos es una de las críticas que yo siempre he hecho a los economistas a mí mismo como economista y es cómo pensar la economía sin mercados y eso es algo que quizás vale la pena pensarlo en el campo cultural qué pasa si es que en lugar de estar pensando en mercados hay otras formas de intercambios que se van produciendo y no necesariamente tienen que ajustarse a esas maneras de entender y por lo mismo esto también me lleva a otra digamos a otra complejización qué tal si es que en lugar claro se habla mucho de la resistencia a asumir la etiqueta industria cultural pero también desde otra perspectiva qué pasa si es que no todo puede ser industria cultural y en efecto no funciona como industria cultural sino que no necesariamente puede ser la industria cultural sino que puede tener una lógica distinta aun cuando también incluye un pago o a su vez también pensar en que hay lógicas comunitarias muchas veces no remuneradas que sostienen el trabajo cultural porque el trabajo cultural está mucho más allá de las cuestiones económicas si quieren ponerse como un poco más en el estilo Bourdieu es un poco más como claro es importante la acumulación del capital social del capital cultural del capital simbólico en ese sentido y no tanto la acumulación del capital económico y entonces ahí viene también la pregunta cuál es el rol justamente de estas economías comunitarias de estas economías solidarias que están funcionalizando digamos todo esto y también cuál es el rol del sector financiero en ese sentido creo que ahí también hay un eslabón que hay que entenderlo y por eso mismo también es importante que se piense bien quizás en el en ese rol que el Estado en cualquiera de sus niveles tiene porque quizás lo que está pasando es que se asume cierto antagonismo del Estado y no se visibiliza digamos toda esa capacidad que tiene o sea el hecho mismo de que el espacio público sea utilizado para exposiciones para presentaciones para filmaciones etcétera 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 hay un valor que tiene que ver justamente con el Estado que no está siendo visibilizado entonces quizás por ahí hay que pensar de otra manera y claro es parte también como de esas cosas que dentro de la ley de cultura no se están todavía aplicando y también hay que preguntar si es que van a ir las autoridades actuales hacia esa aplicación van a ponerlo o no en foco y bueno también en el tema de la oferta educativa es una de las críticas también que tengo mucho y es que si bien es cierto hay profesionalización en lo que tiene que ver con las prácticas artísticas pero lo que tiene que ver con la gestión específicamente cultural se ha vuelto de alguna manera una cosa elitista a excepción de la universidad de especialidades turísticas que es la única que tiene una carrera en gestión cultural el resto de universidades que tienen carreras en artes incluida la misma universidad de las artes dan formación de gestión cultural en el posgrado en el cuarto nivel cuando en otros países inclusive puede ser una tecnicatura una carrera corta y eso también habla de cierta composición del campo cultural y de esas disputas dentro del campo cultural así es que creo que por ahí hay que ver y también claro entender y creo que ese es uno de los focos quizás que a mí me digamos me complica mucho sobre todo por la cuestión estética y es que claro ¿por qué necesariamente el tema de la calidad tiene que implicar como un tema asociado a lo de la industria cultural y por qué necesariamente tiene que estar encadenado con algo que bien se podría decir como una buena estética como algo que está bien cuando eso sabemos que está conformado socialmente e inclusive uno puede tener productos culturales extremadamente interesantes no me gustaría calificarlos de buenos porque pueden ser interesantes más allá de que sean feos o buenos o bonitos y que no necesariamente tienen toda una cadena hiper desarrollada de producción sino que se han valido de ciertas prácticas más bien asociadas a lo que se podría decir como el arte pobre o las prácticas de baja tecnología inclusive entonces creo que ahí hay un tema que hay que ir digamos complejizando yo más bien lo que quiero y me gusta mucho digamos este libro porque es como un hito de un estudio como muy específico de esa foto a cinco años de eso creo que ir complejizando digamos todo este tipo de cosas nos va a permitir tener una visión mucho más enriquecedora del mismo campo cultural y de esas relaciones que se van dando así es que bueno con eso quería finalizar y les agradezco mucho muchas gracias Jorge bueno hemos terminado las exposiciones vamos a dar paso a todos nuestros todas las personas que nos acompañan para que hagan sus preguntas por el por el zoom o para las personas que nos están siguiendo a través de facebook live también que nos lo puedan hacer tenemos aquí un primer aporte sobre una reflexión a la intervención de Pedro dice llama la atención que no se haya analizado todavía el sector de las artes plásticas y visuales y que es un sector que posiblemente ha tenido bastante relevancia o el que más relevancia tiene relevancia histórica internacional ha tenido para el Ecuador que reflexión podríamos tener al respecto de el análisis del sector de artes plásticas y visuales gracias por la pregunta y es es cierto y creo que va unido a lo que señalabas de una manera muy creo yo muy muy interesante muy acertada a lo que planteaba Jorge de a ver de que la complejidad económica del sector cultural rebasa lo que está presente en el estudio eso es algo hay otras lógicas financieras mercantiles que que rebasan a los cinco sectores aquí analizados eso yo creo que es importante decirlo para también poder situar la la investigación entonces digamos implica una primera opción de dejar por fuera vamos a decirlo así otras prácticas económicas también vinculadas con la cultura porque el criterio que seguimos fue específicamente actividades culturales que tienen una tendencia hacia lo hacia lo masivo lo masivo digamos en el sentido de un público amplio así dicho de manera general entonces es cierto no por ejemplo no tomamos en cuenta las artes plásticas que quizás las artes plásticas tienen este factor de la excepcionalidad no es la obra única pero abordamos el diseño que en cambio tiene ese factor de reproducción entonces digamos ese es o sea desde el marco que nos movimos digamos tenemos ese ese límite para poder visibilizar estos sectores y aparte también por un criterio más mucho más operativo y es en el sentido de que bueno al estar en diálogo con el ministerio de cultura pues el ministerio también digamos precisaba como algo más visible o sea este tipo de procesos que tienen una encadenación productiva o de valor más diferencial más sostenida por decirlo en esos términos entonces sí estoy de acuerdo con el comentario y creo que Jorge lo ha dicho de otra manera muy buena muy interesante tal vez no sé si Amanda o Grace quisieran hacer algún aporte adicional a esta reflexión sobre el sector de artes plásticas visuales sí de mi parte coincido con con lo que ha mencionado Pedro yo más bien quisiera bueno el aporte de Jorge también ha sido súper interesante pero no sé si es factible conversar sobre sobre eso y claro cuando uno ve las relaciones extraeconómicas extraeconómicas entre los gestores porque también ese fue un punto de estudio dentro de las encuestas hay mucho de apoyo informal hay una institucionalidad informal de apoyo conjunto de de formación de redes de de apoyo para la comercialización de apoyo para la producción y no en todos los sectores también nuevamente vemos esa heterogeneidad heterogeneidad entre sectores pero tampoco es una práctica usual es decir hay un de todas maneras como que se ve que este individualismo creativo por decirlo también prima no también como que se prevalece y y esto también lo ves en las en esta posibilidad de generar capital social estas redes que se van creando y que son digamos tan tan pocas tan poca propensión a esta creación justamente por esta dificultad que plantea el riesgo del otro de de verse con identidades diversas frente a lo cultural entonces sí a mí me me gusta la idea de las de las relaciones extra mercado pero también estoy consciente de que también es importante generar gestión en los mercados y que el gestor cultural vive de eso y es una actividad económica que como decían Amanda y Pedro las actividades culturales son también instancia de un sector de un sector económico que se mueve en base a bueno no lo quiero decir en base a oferta y demanda porque creo que trasciende a la oferta y la demanda trasciende trasciende totalmente pero que sí se mueve en relación a esto lo de lo de lo elitista o no en en encadenamiento pues sí son son nuevos retos de investigación que que tocará identificar no que tocará hacer y esta visualización entre política y cultura es sumamente interesante y nosotros también lo investigamos dentro de la dentro del dentro del libro y lo ha aportado también Amanda y es es muy interesante visualizar a este gestor porque por un lado tienes el gestor cultural privado vinculado a las empresas o a las micro empresas o a los emprendimientos culturales pero por otro lado tienes al gestor cultural público que apoya los procesos de la gestión cultural desde lo público nosotros nos concentramos en el primero pero concentrándonos en el primero trabajamos la percepción de este sobre el segundo y es súper interesante los datos que la información que nos presenta Amanda respecto por ejemplo a la funcionalidad o del paternalismo también pues bueno eso es lo que nos dijeron los gestores no es la gratuidad y a mí una de las cosas que me preocupa mucho es cuánto valoramos lo cultural y la gestión cultural como sociedad esto es un campo muy importante para mí y que creo que tiene que concitarnos a llevarnos a una reflexión súper amplia sobre esto porque porque valoramos muy poco y esto no sólo en el Ecuador sino en toda Iberoamérica se conoce que solamente hay una propensión muy baja al consumo cultural entonces bueno somos una sociedad que deberíamos debatir más sobre estos temas meta que están tan altos sobre nuestros comportamientos porque estoy segura de que si desarrolláramos esa capacidad para consumir un poco más de nuestro producto cultural de nuestros servicios cultural yo pienso que seríamos mucho más desarrollados de lo que hoy somos en esa perspectiva no sé quería quería como este responder a lo que decía Jorge básicamente muchas muchas gracias no sé si Amanda alguna reflexión sobre si lo que manifestó Jorge también o sea refuerzo en este tema de fortalecer la demanda y la formación de los públicos entonces está ahí los resultados están ahí las conclusiones que están no es cierto en la necesidad educativa también de largo plazo entonces acá es de largo plazo en un trabajo en que la demanda es variada y sobre todo en que puedan puedan ser una cultura de corresponder esto con una oferta pero principalmente es una formación que necesita llegar a un consumo cultural en los cinco sectores está ahí y eso falta bastante profundizar en el país como ya como sobre todo tener distintas aproximaciones heterogéneas tomar en cuenta mucha heterogeneidad de los sectores y de cómo las sociedades también están respondiendo frente a esto es decir que no es necesario solamente hacer algo algún escenario algún evento sino que necesita conectarse no solamente concentrarse con la creación o la producción en sí sino enlazarse que esto es un conjunto es una cadena de valor ¿no es cierto? sí es importante verlo como una cadena desde la producción hasta el consumo y ahí enlazarse con una demanda potencial porque la demanda potencial permitirá entonces fortalecer este consumo y con un criterio sobre todo que los mismos personas quienes estamos profundizando en esto o sea la idea es que sean a futuro ¿no es cierto? estas generaciones que tengan criterios diversos y a la vez ricos o sea porque se manifiesta en lo crítico en la posibilidad de ser críticos y también con aportes ¿no? entonces sería muy importante que este tipo de públicos de la formación se vaya identificando con lo educativo con esta llamada pues a que sea más enlazado desde una política pública que también tome en cuenta este diálogo de la autonomía o sea que no se pierda de vista que son autónomos y que lo hacen ¿no es cierto? con sus propios misiones y se destaca eso y a la vez es una oportunidad y pienso que igualmente ojalá este contexto también sea adecuado para que se generen más más acercamientos y más diálogo también gracias muchas gracias bueno una una reflexión en torno a todo lo que he escuchado bueno ¿cómo creen que el el contexto las del sector cultural y de los gestores va a cambiar después de de la situación actual que vivimos porque esto fue una mirada previo a todo este proceso de la pandemia ¿no? y ¿qué idea después de toda esta reflexión y esta caracterización y conocer un poco más a los gestores de la cultura ¿cómo creen que puede cambiar o ha cambiado y va a cambiar el tema de la de la gestión cultural y de los gestores culturales después del COVID y tal vez el rol que van a tener ahora en la economía no sé si es que será un rol más más fuerte o podrán tener un rol más fuerte tomando en cuenta que es uno de los sectores que tiene harto potencial para generar una dinámica económica como mencionaba Grace generar desarrollo no sé si es que hay alguna reflexión alrededor de este tema bueno no sé si hay bueno sigue Grace no muy bien bueno yo me hice la pregunta de yo me iría por la pregunta que hace Joaquín respecto del análisis del diseño nosotros somos creadores o sea hay una masa de creadores de creatividad muy grande en el Ecuador pero también hay una situación patente que es real que mencionaba Amanda estamos frente a un consumo que es un consumo simbólico que es un consumo frente cuando tenemos necesidades básicas tenemos necesidades básicas que tienen que ser cubiertas y entonces lo cultural los bienes y servicios culturales pasan a ser tan tan por decirlo superfluos es increíble pero por otro lado tienes a jóvenes queriendo montar empresas emprendimientos y son emprendimientos culturales entonces necesitamos generar en mi concepto un ecosistema un ecosistema de innovación estoy ávida de escuchar lo que nos va a decir Joaquín en la tarde porque claro es que nosotros somos expertos en diseño si tú te vas a Ambato a Cuenca a Cuenca a Loja vas a ver mucha creación y esa creación es importante que la tengamos o sea que la valoricemos ponerla en valor y ponerla en valor desde todo desde todo campo tanto desde la acción pública desde la sociedad civil como desde la política pública entonces me parece que es importante formar públicos si coincido yo también en eso alrededor de los aspectos de diseño del diseño textil imprenta el diseño de interiores es tan espectacular es muy muy hermoso entonces bueno por ahí me quedo perdón Jorge bueno sí quisiera aportar un poco como por ahí justamente creo que el tema está en en este ecosistema y bueno ahí Joaquín lo hablará luego es tremendo ahí en sus reflexiones también y claro me parece importante como ir recalcando algo que me parece polémico también por allá hacia finales de los 70 inicios de los 80 el negro Rivadeneira un conocido escritor ecuatoriano que fue en su momento vicerector de la Universidad Central y decano de la Facultad de Artes de la Central de hecho reformuló la Facultad de Artes él hablaba ya de la necesidad de no generar crear artistas sino de trabajar con gente que diseñe o sea formar gente que diseñe entonces claro no es que estaba haciendo de menos el tema de las prácticas artísticas sino que estaba apuntando justamente a cómo vamos construyendo el mundo y esto es como muy importante un poquito un par de años después el Pepe Moncada el famosísimo Pepe Moncada nuestro inefable Pepe Moncada el economista que fue rector de la Central él en su momento en su último discurso como como rector él justamente hablaba de que la facultad de Artes la facultad de sociales que estaba digamos en planes que debería en realidad conjugarse con una gran facultad de Humanidades en donde se piense el futuro de la sociedad no solamente desde el sentido simbólico sino que también desde el sentido práctico o sea cómo se construye ese mundo y eso me parecía muy interesante digamos pero estoy hablando de finales de los setentas hacia mediados de los ochentas y bueno ya sabemos lo que pasó posteriormente así es que sí este tema del diseño es muy importante y creo que lo del diseño también me acordé de una pequeña anécdota y es justamente como este tema de claro hacia dónde va el fomento hay claro en algún momento tuve la oportunidad de conocer un proyecto en Chimborazo que estaba justamente fondeado por en ese momento el IFAIC que trabajaba con diseño textil justamente con saberes ancestrales pero claro no es un trabajo que se realizaba en la capital ni siquiera en la misma Riobamba se realizaba entonces claro pero venía de toda esta línea de fomento que se llama en su momento se sigue llamando y es justamente la de la de cultura viva comunitaria entonces claro ahí viene como todo este tema de estos cruces estas maneras de estar en digamos cruzadas las prácticas artísticas y culturales y creo que ahí ir afinando e ir diferenciando entre lo artístico y lo cultural me parece importante para que no se no se reduzca a lo artístico sino que también se comprenda los procesos también más culturales un poco más amplios y que eso justamente nos debe entender que claro por ejemplo decimos si hay bajo consumo no sé quizás el consumo no es que sea tan bajo sino que el consumo no está monetizado porque más bien lo que hay es hay muchas prácticas culturales que no necesariamente terminan siendo prácticas artísticas y o están monetizadas entonces por ahí quizás también hay que darle la vuelta y pensarlo de otra manera y ver también cómo está esto o sea cómo está esto planteado así es que bueno por ahí caminos hay los que hay que seguir elaborando así es que bueno bueno muchas gracias gracias por sus aportes joaquín gracias por sus palabras y felicita el trabajo siendo un trabajo muy valioso y que generalmente el sector del diseño obviamente es un sector que no ha sido atendido desde la cultura no sé Gaby si hay alguna pregunta final a través del Facebook porque ya estamos justo sobre el tiempo y también no sé si tal vez Andrés quisiera hacer alguna reflexión final para poder cerrar bueno quiero agradecer a todos los participantes a todos nuestros expositores Pedro, Grace Amanda, Jorge ha sido una reflexión sumamente interesante en mi caso es primera vez que escucho sobre el tema así tan abiertamente solamente hemos tenido así algunas aproximaciones sobre economía naranja muy breve pero realmente el aporte que ustedes han brindado con la investigación realizada y con los comentarios es muy valioso que como dije al inicio abre muchos debates en el tema deja todavía muchos temas por hacer pero sin embargo es un inicio y un inicio bastante importante para el sector cultural en Ecuador felicito el trabajo realizado y pues que vengan muchas más reflexiones en este campo muchas gracias por su participación y también a todas las personas asistentes vamos a dar paso en unos minutitos ya a la segunda mesa una buena tarde con todos gracias Vero que estén bien hasta luego gracias tal vez si nos damos cinco minutitos más para empezar ¿les parece? sí entonces iniciamos cuatro y diez ahora yo me cambio de sombrero y voy a ser la moderadora de este mes muchísimas muchísimas gracias Vero nos vemos cuatro y diez bueno me despido chao chao Pedro olvídese ya de noche bueno chao Pedro chao chao